Hola, soy Federico de Scriptcase y te doy la bienvenida a otro tutorial. En el día de hoy veremos columnas fijas para lo que es la grid y el sumario de Scriptcase. Bien, de forma resumida entonces, esta opción nos permite fijar columnas en la pantalla y al hacer un scroll horizontal, no perderlas de vista. Podemos hacerlo con las opciones de, por ejemplo, editar y detalle o también podemos hacerlo con datos. Columnas con datos. Vamos a fijar estas dos, vamos a hacer un scroll y listo. Realmente es muy simple, esto funciona también para la vista mobile, como pueden ver por aquí. Y es muy simple de aplicar, simplemente hacemos un clic en el pin y listo. Aquí lo tenemos. Bien, esto es muy simple de implementar, vamos a ver dentro de la interfase como funciona. Estamos aquí editando la grid, tenemos aquí el módulo de grid. En este caso ya teníamos habilitada la parte de labels fijos y también vamos a habilitar aquí la parte de columnas fijas. Vamos a poner un clic aquí en sí. Vamos a ejecutar nuestra aplicación. Bien, y aquí tenemos. Por defecto me va a aparecer este icono de pin que ven por aquí y en cada una de las columnas, incluyendo la columna de opciones, vamos a tener esta opción. Luego hay otras opciones más avanzadas para poder personalizar un poco esto que las estaremos viendo. Bien, aquí tenemos entonces, volvemos aquí a la interfase de desarrollo y tenemos aquí la columna fijas hover. ¿Qué significa esto? Bien, básicamente el scriptcase va a estar ocultando algunos iconos y lo que vamos a hacer es, vamos a tener una vista más limpia. Entonces, este icono va a estar oculto y cuando pasamos el mouse, si hacemos un hover, vamos a tener ahí el icono disponible. Entonces aquí vamos a marcar varias y como ven, ahí queda disponible funcionando. Bien, la otra opción que tenemos aquí en nuestra interfase de desarrollo es la opción de fijar columna de opciones, que justamente nos permite dejar los botones de detalle y edición de una forma fija que el usuario ni siquiera tenga la opción de desmarcarlos. Veamos cómo funciona, vamos a ponerle que sí por aquí, ejecutamos nuestra aplicación y aquí lo tenemos. Queda fijo, pero fíjense que el usuario no lo puede desmarcar. Vamos a hacer un scroll aquí y la única opción que el usuario puede utilizar ahora va a ser marcar aquí el pin con columnas con datos. Ok, lo otro que veremos ahora es el tema de las agrupaciones. Fíjense que aquí tengo una grid con las agrupaciones y si hacemos un scroll horizontal, realmente el título de las agrupaciones, fíjense que se oculta. Realmente se queda perdido por ahí. Bien, tenemos una opción aquí dentro de Scriptcase que justamente permite que el título quede fijo. Vamos a ejecutar y probar. Y fíjense ahora cómo queda al hacer un scroll. Ahí lo tenemos, fíjense que el título de las agrupaciones queda fijo. Ok, esa sería la opción. Bien, pasamos ahora entonces al sumario. El sumario también ya tenía esta opción en realidad de columnas fijas, pero vamos a repasarla. Venimos aquí a la grid. Tenemos que venir a la opción de configuraciones dentro del resumen o el sumario. Y aquí lo que vamos a hacer es, vamos a habilitar las columnas fijas y se va a habilitar esta nueva opción aquí abajo. Esta opción es justamente similar a la que habíamos visto hoy para ocultar por defecto el icono del pin. Entonces, al pasar el mouse, vamos a ver que ahí sí nos aparece. Similar a como lo habíamos visto en la grid. Ok. Bien, para finalizar veremos aquí la parte de clasificación. Más que nada la parte de iconos de clasificación. Tenemos este icono que vemos aquí que es para alfanumérico, clasificación alfanumérica. Y luego tenemos aquí, por ejemplo, en el campo de precios, tenemos este que es por número. Tenemos el 1 al 9. Bien, ¿cómo configuramos esto? Muy simple. Venimos aquí a la parte de clasificación. Y aquí abajo básicamente tenemos dos opciones. Podemos heredar esta configuración del tema, donde también podemos editar el tema y cambiar el icono, etc. O también podemos setearlo aquí manualmente. Vamos a definirlo aquí manualmente. Y como ven, está separado por alfanumérico y numérico. Podemos setearle ahí qué icono vamos a estar utilizando en cada uno de estos campos. Esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado y hasta la próxima. Gracias por ver el video.